Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Margaret Díaz y bueno, nos vamos a estar presentando este viernes 18 de octubre en la sala Atlas, Complejo Cultural Atlas a las 21 horas. Vamos a estar compartiendo escenario también con Kenio y con Hernán y las Nueve de Oro. Todas propuestas de bandas de acá, independientes, del rock local. Hacemos una onda rock pop, temas propios y también mezclamos un poquito de covers de artistas que nos gustan como Charlie García, Soda Stereo, Fito, Cerati, entre otros. Este show es muy especial para nosotros porque vamos a estar presentando nuestro segundo disco de estudio después de unos cuantos años de un parate que hicimos por diferentes cuestiones. Bueno, ya estamos ahora de vuelta y vamos a estar presentando un show que se viene con todo porque estamos metiendo toda la carne al asador para que todo salga como tiene que ser, divino. Así que bueno, esperamos que la gente, ustedes, nos acompañen, que seguramente va a ser así. Estamos vendiendo muchas entradas, estamos muy contentos de este momento que estamos viviendo, de poder tocar también en esta sala Atlas, que la verdad que es hermosa, sonido, luces, equipamiento, comodidades para que la gente pueda consumir, comer, tomar algo y pasar un lindo momento con nosotros. El show va a ser muy entretenido porque vamos a estar alternando entre temas propios, covers, como decía, de rock, clásicos de rock nacional. También Kenio va a estar presentando sus canciones, seguramente va a presentar alguna que otra versión de temas conocidos, simple del palo del rock, del pop, Hernán y las nueve de oro también van a estar presentando su disco, rumores falsos. Y bueno, me olvidaba de decirles que Margaret va a estar presentando su disco que se llama Carpe Diem, que es nuestro segundo trabajo. El primero se llamó Cuando ríe la música, bueno, todos estos trabajos los estamos subiendo a las plataformas digitales, ya el primer trabajo está subido hace tiempo, desde el 2011. Y bueno, ahora metiendo nuevas canciones para que puedan disfrutar de lo nuevo de Margaret. A su vez, este show va a contar con invitados de lujo, van a estar Blue Label, otros invitados sorpresa también. Blue Label es una banda donde yo toco la guitarra y hacemos covers también, justo de los 80, de los 90. Está todo muy relacionado musicalmente. Y bueno, los invitamos también a ellos para que hagamos algunas canciones. Por su parte, Hernán y las nueve de oro, con Kenio, también seguramente van a tener algunos invitados. Y bueno, va a ser una fiesta porque va a estar muy entretenido. Se va a filmar a tres cámaras, vamos a grabar multipista para después hacer una especie de DVD del material. Así que los esperamos a todos ahí. Les vuelvo a repetir que va a ser este viernes 18 de octubre a las 21 horas una fiesta musical y para que vengas y pases un hermoso momento. Nos vemos ahí. Chau.